Sexto domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Eso es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de la vid y los sarmientos del domingo pasado, Jesús nos exhortaba para permanecer a estar unidos con Jesús. Ahora Jesús dice, como el Padre me ha amado, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. El Padre ama, el Hijo ama. Ellos son amor, dirá San Juan. El amor del Padre a Jesús es total, son uno entre ellos. El amor de Jesús a los suyos es idéntico al que el Padre le ha mostrado a él. Los gestos del lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, la insistencia en el mandamiento del amor, son pruebas evidentes de un amor sin límites. Jesús razona y actúa a partir del amor que le ha tenido el Padre. Al pedir Jesús a sus discípulos que permanezcan en el amor que ha recibido, los invita a hacerse dignos de seguir siendo objeto de su amor, mediante la fidelidad a sus mandamientos. Lo mismo que él lo fue a los mandamientos de su Padre. Cristiano es pues el que vive en intimidad con Jesús y establece entre los demás una relación de amor que reproduzca el amor que Jesús le tiene. Pero para ello nos dice, si cumples mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él les ama hasta morir por ellos y los invita a amar como él. O nos invita a vivir su experiencia de amor sin fronteras. Jesús define la amistad por dos rasgos, la confianza mutua y la prontitud para dar la vida. Él morirá por amor al Padre y a los suyos. Y termina diciendo, yo soy quien los he elegido. La iniciativa de la llamada es de Dios, de Jesús. Su amor precede y sigue la decisión del hombre sin forzarla. El Padre en Cristo nos ha elegido para que seamos portadores de vida y hacer otros discípulos misioneros. Jesús espera que los suyos tengan un fruto duradero, que vaya cambiando la sociedad. Él quiere que demos frutos. El medio mejor que tenemos de corresponder a su elección y amistad es comunicar sus palabras y su vida a los demás. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.